Todo eso es tema de la mesa de diálogo, todos los temas de la mesa de diálogo lo van a trabajar ellos. Por supuesto, les he planteado que yo no voy a referirme de anticipado sin antes que inclusive se instale la mesa. Yo creo que comprenderán que tanto los mediadores como la comisión no van a sentirse cómodas si yo empiezo a emitir opiniones de adelantado, como dándoles instrucciones, eso no procede. Los mediadores y la mesa de diálogo instalada tendrán plenos poderes. Entonces yo quiero respetar la investidura de esta comisión y la investidura de los mediadores. Mal haríamos en invitarlos y decirles lo que tienen que hacer. Ellos tienen suficiente criterio y son suficientemente universitarios como para hacer las cosas bien. ¿Qué ha sentido esta experiencia? Bueno, nosotros vamos a tener el tiempo y las jornadas suficientes para poder analizar este conflicto, que es un conflicto común de un componente de la vida universitaria. No es una crisis generalizada de la universidad, porque en muchos planos la universidad continuó con su desempeño. Esta misma semana ha habido tres eventos internacionales, el Congreso de Historia, el Congreso de Laderas y este Seminario Internacional. Pero no podemos dejar de admitir que hubo un conflicto muy serio en la universidad, que tenemos que procesarlo correctamente y tenemos que trabajarlo bien, tener la lectura más objetiva y más consecuente, porque lo que debemos nosotros evitar es que en un futuro cualquier problema desestabilice la universidad. La universidad ocupa sostenibilidad, ocupa confianza de los padres de familia, de los mismos estudiantes. Habrá muchas lecciones, muchas lecturas que hacer y todas ellas se harán en beneficio de la estabilidad y de la garantía de la universidad. ¿Al final qué periodo se tendría a donde se ha salido la pandemia? ¿Al final qué periodo se tendría a donde se ha salido la pandemia? ¿Al final qué periodo se tendría a donde se ha salido la pandemia? Bueno, es lo que vamos a definir esta tarde. Hemos convocado para en la tarde, después de las 3 de la tarde, para dar tiempo que vengan los directores regionales, por lo menos los que están más cerca de Tegucigalpa, y poder tener también la información de cada uno de ellos, para tener en el menor tiempo posible, que esperamos sea mañana, ya una reprogramación, un calendario propuesto, y poder tener una ruta de salida, digamos, académica la mejor posible. ¿Se darían a conocer en qué se avanza por hoy, entre esta reunión? Yo me imagino que va a terminar un poco tarde la reunión, porque está convocada a las 3 de la tarde. Hay que darnos cuenta que hay directores que vienen de Santa Rosa, vienen de Ceiba, de San Pedro Sula, y les hemos convocado para en la tarde. Entonces, cada director va a traer su información de cada centro, y vamos a trabajar, no sé hasta qué hora de la noche, para tener para el día de mañana información muy precisa. Ayer se entregó ya un informe de daño del mes de junio, es preliminar obviamente, se está preparando el informe del mes de julio, que sería pues el segundo mes de este conflicto. Un estimado, señora, un estimado de los daños. Fíjese que... ¿Cómo? ¿Cómo es la autenticidad de la lucha de estos estudiantes? Digamos, las demandas comienzan muy focalizadas como un tema estrictamente académico en la administración del plan de estudios de una carrera, la carrera de sociología específicamente. Luego se expande a las normas académicas. ¿Qué debemos decir? Los estudiantes tienen derecho a opinar sobre las normas, a plantear lo que consideran que se puede mejorar. Sin embargo, hay un momento que el conflicto de académico se convirtió en un conflicto de interés político y posteriormente pasó a un conflicto judicial. Entonces, debemos de cerrar correctamente cada una de las fases de este conflicto, incluyendo el judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!